Abre la ría de Obarqueiro entre la isla Coelleira por oriente y la estaca de Bares por occidente. La costa no presenta accidentes notables que supongan un peligro para la navegación, aun cuando el nordeste sople de lleno, en esta ría no levanta mar. En el fondo de la ría encontramos el coqueto puerto de Obarqueiro, que le da nombre a esta ría, el estuario del río Sor y al fondo de la imagen el puerto lucense de Obicedo. En primer plano, el Fondeadero de Bares. Bares es utilizado como refugio por algunas embarcaciones que queriendo remontar la estaca con tiempos duros del sudoeste al noroeste, no lo pueden hacer y buscan en sus aguas un buen fondeadero. Otro sitio importante que no debemos odiar es este mirador de la estaca de Bares. Al fondo hemos visto el Cabo Ortegal, el océano siempre mandando y poco a poco irán apareciendo las entradas de la ría de Obarqueiro, al fondo la de Obiveiro y toda esta costa maravillosa que es el Cantábrico Gallego. Subtitulado por Jnkoil